La primera pregunta que yo le haría es, ¿a qué edad le hablamos de política a nuestros hijos? ¿Cuál sería la edad adecuada para explicarle a un niño lo que es un político, si es que eso se puede explicar? Exacto. Fíjate que es un tema muy interesante que, bueno, hemos venido aquí hablando en varios temas, así como lo que es la inteligencia emocional, hablarles de finanzas, hablar de temas tabús como la anorexia, drogas, todos estos también, lo que es la política y la educación civil. Sí, es muy importante. Te cuento un poquito como antecedente algo que me hizo a mí hacerme consciente y lo he comentado con varias personas. Yo tengo una amiga mexicana que vive en Suiza y fui hace un par de años a Suiza y, bueno, hablemos de Suiza, tiene cinco idiomas oficiales. Está el Banco Mundial y todas estas organizaciones sin fines de lucro. Es, digamos, uno de los pocos países que no entraron a la Unión Europea porque tienen mucha fuerza a nivel civil. País pequeño pero muy elevado, muy fuerte. Y sí, intelectualmente muy educado. Y salí con la hija de mi amiga que estaba en preescolar, seis años tenía, y fuimos de paseo y me di cuenta que la niña no leía ni escribía. Era analfabeta. Y yo, qué raro. Y de regreso platicé con mi amiga. Le digo, oye, ¿qué hacen en preescolar? No sabe leer y escribir pensando que son cinco idiomas los que van a aprender después. ¿Sabes qué hacen en preescolar, Erika y yo qué? Aprenden a debatir. Debaten. Hacen equipos. ¿Cuáles son los animales mejor? ¿Los de la granja o los de la selva? Trabajan en equipo. Saben poner propuestas. Saben hablar. Saben ponerse enfrente de un grupo y dirigirse. Establecer contacto visual. Convencer. Negociar. Todos estos factores importantes para que habláramos un poco de la inteligencia emocional. Pero también a este nivel político, económico y el proponer y el manifestarse. Y saber, bueno, ¿yo qué quiero y qué es lo mejor? Y el otro será lo mejor y cuestionarse, ¿no? Entonces me parece muy interesante la propuesta. No estamos hablando de política en sí, pero sí estamos hablando de responsabilidad civil, de una responsabilidad en tus actos y de una concientización de tu pensar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría que desde pequeños, desde siempre, que se cuestionen, que si algo... Yo me recuerdo, y no sé en Cuba o en Venezuela, pero en México son dos temas, no se habla ni de religión ni de política en la mesa, ¿no? Es como falta de educación. Siempre, sí, en Cuba igual se aconsejaba a las personas, no hable de religión y política en los círculos sociales para no crear problemas.